Hola chicos, hoy estaremos hablando de Alico. Alico se fundó en 1960. Código de Alico, ALCO. Precio de inversión de ALCO es ahora de 33.98 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Alico. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.